Bien, el interés está, vamos a seguir con los votos, el gol se le cae a Alcalá. Y a París está siendo recuperado por la defensiva de los Pumas. Este día, el número 25, se está encargando. La unidad de la unidad, y el largo para avanzar, cuando venciva de los cuatro salvajes. Estamos ahí en las cadenas, nos están todos seguiendo moviendo. Se ha ido la parvada, se quita el primero. A ver, porque tenemos el tercero, tenemos la tercera oportunidad. Y largo para avanzar para la defensiva. Los cuatro salvajes, estamos a medir las cadenas. Todo listo, salen la jugada del centro. Con el encargo, el corredor la tienen, sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. Y ahora bien, bien detenido. Y también tenemos el parte, también, el número 7. Este es el nombre de Ulises, Ulises Marín, es el que está revisando un poco ya. Tenemos un cuarto aporte de un lado, el Chico está avanzando, hayan los votos que no van a arreglar, en esta jugada van a despejarse en el centro, la patada, la patada bastante tocada, el Chico está avanzando, se está quitando el jugado, se va avanzando, y el de Chico está por el número 36 de los votos, el número 36 de los votos, el número 36, el de Chico está avanzando, se va a jugar a Carré, el primero por el de Juárez, el de Chico está avanzando, el equipo de la Universidad, sale la jugada, no hay nadie en tierra, pero el servicio se está señalando algo, se está diciendo que esta jugada no prospera, pero no está por el lado. Tendremos probar por tenido gananamiento, y primero 10 por avanzar para la ofensiva de los Pumas, sale la jugada, por el alto del F1 se pone el balón, está perdido, si lo recuerdo, vendo, voy a hacer perdida, ya no es como el número, y uno, con nervios de los puertos, se va a jugar, se va a jugar, para la ofensiva de los Pumas, sale la jugada, se va a buscar, se va a buscar, El primero vuelve a ser detenido la trama donde viene la pegada, el número 10, el coreo ante los Pumas. El listo, por este aporte, al lado de los Pumas. El segundo jugador, pero van a buscar receptores. No está encontrando a nadie, no vuelve a ser detenido por parte de la dificultad de los 4 salvajes. El segundo es el segundo. Tendremos cuarto por tuñal, cuarto por tuñal, y ahí la dificultad de los Pumas. El centro es bastante atrás del core, el pateo lo tiene... Hacia la patada, una patada elevada, cago ya es tomada por parte del fielder de los 4, los quitamos y está claro, sigue avanzando pero es detenido. ¡Gracias! 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 que hubo un cambio de lado en el campo porque terminó el primer cuarto en la jugada anterior el Pedro Cortá el Pedro está siendo detenido por parte de Número 20 y los proban deteniendo el avance del Número 13 de los cuatro salvajes en la izquierda 45 y listo para la primera la oportunidad es ofensiva que tienen los cuatro nuevamente buscando mover las cadenas buscando acercarse se van a ir por tierra en el año por la gorquita pero hay un balon suelto hay un balon suelto hay que esperar que es lo que nos indican los oficiales para saber de que lado se queda acá ese obuevo se queda en posición de los cuatro ahí dándole un poco de ilusión en esa jugada ofensiva de los cuatro es lo que estoy más buscando que van a ser con ese valor que van a ser con ese valor de los cuatro no se queda en posición de los cuatro no se queda en el pan perdón para los dos y si lleva los golpes salvajes sale una mujer con uno de los dos se ve el brazo un gol y el pase sí y completo y aparte en cuanto los cuatro se lleva un golpecillo ahí de tu cuatro aguantando a la segunda oportunidad para esta ofensiva de los votos que buscan poder contar un lugar en el espacio por donde colapsan de la ofensiva de los Jumas a la jugada, a la escuela va buscando a otro sector está soltando el brazo, el pase es completo el pase es completo, pero está siendo ahí bien detendido por parte del defensivo de los Jumas que no deja que siga avanzando más allá todo listo señoras y señores tenemos primera oportunidad y es por avanzar para la ofensiva de los votos sobre la jugada, el core va buscando a los votos soltando el pase y tenemos pase completo pero no se traga mucho esta jugada con la segunda oportunidad y 11 ya no es por avanzar para esta ofensiva de los votos todo listo, el core va dando las últimas indicaciones sale la jugada van con guerra está siendo bien detenido ahí en el corredor de los votos tenemos tercera oportunidad y Largo por avanzar para la ofensiva de los votos está pidiendo tiempo fuera y por parte de los votos la tercera oportunidad y Largo por avanzar para la ofensiva de los votos falta la jugada de los votos está perdiendo el balón y ahí está siendo golpeado por parte de la defensiva de los Pumas el número 26 que se organiza quizá de infección tenemos cuarta oportunidad y Largo por avanzar para los votos que se lo van a jugar buscando mover las cadenas sale la jugada el core va buscando el receptor lanza el pase largo tenemos un pase completo y es el primer touchdown del día de hoy por parte del número 6 de los potos salvajes en una muy buena jugada que realizó la ofensiva de los potos el marcador se mueve y no dice que hasta el momento los potos salvajes 6 Pumas los locales 0 están listos para el intento del punto extra por parte de los votos viene la jugada viene la patada y el punto extra es malo los oficiales ahí nos dan la indicación de que no es bueno Largo a Largo el marcador asterfo que nos dice que los Pumas 0 los votos salvajes 6 están listos para la ofensiva por parte de los votos salvajes es que en la jugada anterior consiguieron el primer touchdown de este partido el marcador está muy buena así el fiel tendrán las complicaciones para tomar el balón corriendo quitamos esta creada quitamos el primero sigue avanzando sigue consumiendo yarda y casi llegando a la yarda 45 las que hubo en la jugada anterior eso fue lo que nos indican las señales de la justicia de estos árbitros el día de hoy así que los Pumas pierden yardas pero salen la jugada nuevamente van a ir por tierra otra vez buscando pero después de seguir moviendo las piernas vuelve a ser detenido ahí regalando unas 3 yardas aproximadamente 4 yardas correcto tendremos segunda oportunidad y 4 yardas por avanzada y por tierra pero hoy podemos ver que huele un pañuelo y está siendo detenido ahí el número 26 de los 2.920 de los 1 más es el que está siendo detenido esperando que es lo que nos indican nuestros árbitros en ese pañuelo después de ese castigo tenemos el primero y 10 para la ofensiva de los Pumas los 4 salvajes regalando un primer y 10 después de ese castigo todo listo para que se reanime el juego con el axa para la jugada pues está otra vez a su corredor le da el balón pero me parece creo que hay un baloncito hay un baloncito hay que esperar que los árbitros nos indiquen 7 por avanzar 7 yardas por avanzar todo listo sale la jugada y para la cual corteara nuevamente cortando la primera tacuada se quitó a 2 pero hoy fue detenido por parte del número 11 el número 20 y está siendo golpeado es la tercera oportunidad dice que ya no está avanzada para lo que sea los Pumas que vuelven a ir por tierra con el corredor pero es bueno ser detenido por parte de la defensiva de los 4 salvajes como es la aventura de esa jugada tenemos cuarta oportunidad viene el amigo de los Pumas con el despeje la patada es la corta el bote lo toma el fielder de los 4 quitándose las penas tacladas ahí podemos ver que bueno pañuelo esperando que es lo que nos están indicando nuestros oficiales el jugador fue detenido cruzando de verde 46 45 46 el castigo en lo cual anterior fue en contra de la de la ofensiva de los otros así que fueron trasladados y con la venta de los 4 salvajes que tenemos como tenemos una pobreza una pobreza de nuestra ofensiva de los otros chiste es un ritmo y esto si hay brandazo ahí de los árbitros ya sale la verdad y mira no importa el corredor rompiendo tacliado sigue rompeando pero no hace la mano está haciendo el delido regalando unas 9 yardas en este carrero para su ofensiva no, ahí nos indica a los árboles que si está llegando hasta el primer 10 y en este carrero y en este carrero vamos a ir a la segunda oportunidad el corabundo y el chivado en los bloques los compañeros indicaron que solo restan 2 minutos este segundo cuarto va a llegar a la febrita ahí el corabundo de los pobres quitamos a la tablera sigue avanzando, sigue avanzando siendo detenido muy cerca de ya los 50 tenemos tercera oportunidad un saludo un saludo por avanzada con la ofensiva de los votos desean buscarlo en los cadenas otro primero y 10 sale el balón hacia dentro la presión el corabundo se quita por parte de la defensa de los pobres la lectura ahí de los defensivos el segundo punto que este medio se lleva de la segunda oportunidad por parte de los 4 salvajes la patada muy corta el voto no está favoreciendo mucho pero está siendo tomada cerca de la vuelta 40 y tendremos primera oportunidad que es por avanzar para la ofensiva de los Pumas y tendremos un testigo en la cuadra y va señalado por los árbitros como ha decidido aceptarlo así que se repite el cuarto down pero desde más atrás el segundo punto se salió la patada la patada bastante elevada el final toma el balón quitándose las primeras tacadas sigue avanzando y está siendo detenido se realizó para volver a este partido desde cuando damos inicio con la patada la patada no tiene el equipo de los Pumas sigue buscando regresar sigue avanzando moviendo las piernas aguantando ahí a pie firme dos golpes que estaba recibiendo el fielder y queda ahí tendido en el campo pero ya se levanta muy cerca de la yarda 50 un partido listo para la primera oportunidad de 10 por avanzar esta ofensiva de los Pumas en el tercer partido salen a la jugada más importante con el corredor entonces la clara sigue avanzando el fielder está siendo detenido está vendiendo la marca del primero y 10 y sigue moviendo las cadenas para la ofensiva de los Pumas tenemos nuevamente el primero y 10 para la ofensiva de los Pumas y al territorio de los Potros la de la jugada nuevamente con el corredor número 25 quitándose tacladas sigue avanzando pero está siendo ahí bien detenido 5 yarditos para avanzar 5 yarditos para avanzar para los Pumas para la ofensiva de los Pumas para la jugada van a deportear nuevamente y seguimos rompiendo ese tacl un poco de deporte hacia adentro pero bueno se han detenido en esta oportunidad de fregándole 2 yardas alrededor de los Pumas hacia la vencida para la ofensiva de los Pumas tenemos una tercera oportunidad 5 yarditos para avanzar para la ofensiva de los Pumas a la jugada el coreback cerca del balón lo logra recuperar está siendo bien detenido para la ofensiva de los Pumas tenemos cuarta oportunidad para los Pumas que no logramos mover las cadenas la patada por parte del patador la patada bastante elevada los filtros las dejan botar y el balón sale del terreno de juego eso quiere decir que en la siguiente jugada partiremos a partir de la yarda 20 listo tenemos primero oportunidades para avanzar para la ofensiva de los Pumas que parten desde la yarda 20 el freno la jugada va a ir por tierra y romperlo no está claro pero está siendo bien detenido en esta carrera está produciendo el traidor de unas 5 o 6 yardas tenemos segundo oportunidad 6 yardas por avanzar para la ofensiva de los Pumas que van buscando con quien la estación personal se quita el primero pero está volando un pañuelo hay que esperar que nos indican los policiales que es lo que se marcará en este momento y en contra de quien se quita el primero suficiales todos en el carro el planteo es en contra de la ofensiva de los Pumas perdiendo yardas se repite esta tenemos segunda y largo por avanzar salen la jugada del portero nuevamente rompiendo bastantes carriadas ahí el correo por los Pumas que en estos momentos está cayendo detenidos cerca de la ya está cuarenta la lista está listo para la primera oportunidad que es donde se van a la ofensiva de los Pumas salen la jugada y el portero nuevamente pero están siendo detenidos detenidos está la misma altura desde el inicio de la jugada así que está jugada el portero no se entrega el portero y el portero y el portero y el portero se van a la oportunidad y 10 para avanzar para la ofensiva de los Pumas que buscan subir las cadenas en esta ocasión sale la jugada nuevamente su portero va a clansar lateralmente para su compañero sigue avanzando sigue avanzando se está yendo al parecer se está yendo el portero que es si si señoras y señores ahí tenemos al jugador de los potros que está consiguiendo el segundo touchdown para el día de hoy para sus potros salvajes el marcador señoras y señores vuelve a moverse 12 por 0 para los potros Pumas locales 0 punto listo para el intento del punto extra por parte de los potros salvajes para seguir aumentando la ventaja del marcador del palón ahí tenemos el intento del punto extra y los oficiales nos están diciendo que el punto extra no es bueno entonces el marcador nos dice que nos mantenemos 12 por 0 Pumas los locales 0 la visita a los potros salvajes goce señoras y señores nuevamente con el despeje por parte de los potros salvajes con el zapatado una patada bastante profunda bastante profunda la toma el fiel de los Pumas quitándose las primeras tacadas está siendo detenido por ahí de la yarda 16 aproximadamente todo listo para esta primera oportunidad y bien es la ofensidad de los Pumas que buscan mover las cadenas salen la jugada van a ir por tierra nuevamente avanzando quitándose unos tacladas pero está siendo detenido consumiendo entre una yardo 2 a lo mucho en esta oportunidad tenemos la segunda oportunidad y 7 por avanzar es lo que nos dice el nombre del dado todo listo para la jugada ahí observamos al número 10 el coreo de los Pumas de la jugada nuevamente van a ir por tierra rompiendo la línea de Rofeo pero está siendo detenido nuevamente el cuaderno de los Pumas vamos a hacer la oportunidad y 4 yardas por avanzar para la velocidad de los Pumas el coreo de la verdad en las últimas comunicaciones salen la jugada ahora va por aire suelta el brazo para los Pumas no llega al destino este paso está siendo incompleto tendremos cuarto down para los Pumas todo listo para este cuarto down salen la gana del baño viene la patada por parte del Pumas para que los Pumas se los toma se ve ahí se ve ahí se ve ahí y es ahí detenido todo listo para dar inicio al último cuarto de este encuentro los oficiales en la jugada anterior nos indicaron que había terminado el tercer cuarto así que ya está el cuarto cuarto salen la jugada y una pequeña confusión entre el coreo y el corredor pero lo vamos a añadir una yarda a su acardito listo para la segunda oportunidad y largo para avanzar por esta ofensiva de los Pumas buscando que mover las cadenas llegar nuevamente a la zona del touchdown por ahí no hay un pañalo por parte de los oficiales esperando que es lo que es marcar esta oportunidad listo tendremos tercera oportunidad van otros salvajes que buscan mover las cadenas sale la jugada y tenemos el corredor con la satisfacción lateral pero muy bien leída esta jugada por parte de la defensa de los Pumas así que van a dejar todavía más atrás a los potros en este cuarto down tenemos cuarto oportunidad cuarto down viene el despeje por parte de los potros salvajes haciendo esa patada ahí el fielder todo el balón quitándose las primeras tacladas sigue avanzando se mete por ahí pero es bastante bien leído por parte de la defensa de los potros está consiguiendo la taclada y deteniendo a el corredor de los Pumas está listo por el primer día solamente parante de la ofensiva de los Pumas en este tercer cuarto salida la jugada el corredor el corredor la estación personal muy bien rompendo ahí la línea del golpeo y entregando de buenas yardas le pegaron bastante fuerte ahí al corredor esperando que se encuentre bien y la vemos ahí levantando y se aguantando a pie firme ese gran impacto tenemos nuevamente el primer 10 para la ofensiva de los Pumas sale la jugada a ir por tierra nuevamente hacia la personal el corredor y entregando 4 o 5 yardas en este acarreo en este acarreo produciendo alrededor de una yardita no el señor de los dados nos dice que no hubo nada el balón se mantiene en donde empezó la jugada todo listo para esta tercera la continuidad el corredor que está perdiendo el balón pero logra recuperarlo perdiendo las yardas va a ser guardo el cuarto down es muy largo para los Pumas tiene el cuarto down para los Pumas sale en centro el pateado toma el balón está patiando bastante elevado el fútbol la toma por parte de los Pumas correndo ahí quitándose tecleados pero es bien detenido por ahí de la yarda 45 tenemos primera oportunidad de desprovencia para la pesada de los Pumas vamos a sacar la jugada con el engaño la está haciendo personal la está haciendo bien detenido bastante bien leído está jugada por parte de la defensiva de los Pumas está listo tenemos segunda oportunidad y no hay algo que va a avanzar para la defensiva de los Pumas vamos a buscar las cadenas vamos a hacer la jugada y vamos al deporte de la carrera para avanzar bien leído por parte de de la embaje de los Pumas listo tenemos tercera oportunidad y Largo puede avanzar para la defensiva de los Pumas sale la jugada a venir por tierra nuevamente rompiendo tacleados el jugador de los Pumas está rompiendo tacleados sigue avanzando en el Pumas ahí empieza a venir el jugador de los Pumas en el Pumas en el Pumas tenemos cuarto oportunidad 4 rounds para la defensiva de los Pumas que al parecer se van a jugar lo que es no arriesgable el jugador lo favorece va a eliminar el portero nuevamente el corredor quitado se está jugando está haciendo ahí bien detenido pero si está llegando si está moviendo los dados para otorgarle nuevamente un primer 10 para su ofensiva de los Pumas lo delito lo para en el primer 10 de la ofensiva de los Pumas sale la jugada nuevamente por tierra no sudando que está atacada está siendo bien detenido y por parte de la ofensiva es un buen destino el Pumas listo para esta segundo por el campeón se desillan la oscura mis alta los Pumas salados es que van a hacer detenido pero van a ser detenidos detrás de otra vez de su lindu y golpe listo con esta tercera oportunidad y luego van a hacer la fila de los Pumas fue bastante bien igual por parte de los Pumas de los Pumas está dando algo fuerte al psico levant pero así es esto ahí tenemos el saludo entre los dos equipos para dar por finalizado este encontrador de hoy el marcador de hoy nos indica que los cuatro salvajes de la Guardia 12 los Pumas deseó un cero de la Guardia 12 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 adiós